Escucha bien, si tanta mierda hablás de honestidad y de honradez, decide a Televiserdo, oílo bien, decirle a tu amo, a Televiserdo, que regrese los millones y millones de lempiras que ha captado Villa Publicidad pagada por los políticos que ustedes dicen que son narcotraficantes. Que devuelve el dinero, Renato, porque ese dinero es sucio, según ustedes. ¿Quiénes son los que más se han favorecido con las campañas políticas? Arrancamos, arrancamos, feliz domingo. Pero, bueno, hemos estado sin gusto el santo día, estaba programado de las 7 y media hasta las 5 y media, entonces me fui a dar un rolba, me fui a pasear, me fui al City Mall, llegué como a la una en la tarde, una y media, no había una mesa disponible para comer, no había una mesa disponible para comer, estaba full, ese mall, full, full, pues, entonces yo le dije a la otra persona con la que andábamos, oye, me le digo, es que hay plata, como es que dicen que no hay billete, es que hay plata, porque ahí las clases medias, pobres, andaban ahí, es que hay billete, señores, lástima que no les hice la grabación, más que me quedó grabar, es este arbolito que ya lo pusieron en el City Mall, pero aquí hay plata, señores, aquí no hay pobreza, no se imaginan cómo estaba hasta el tope, bueno, tuve que esperar que me dieran una mesa, pues estaba, y no solo yo, estábamos bastante personas, pero bien, venimos con la noticia rapidito, así se le habla a esta Servil Cabacha, ahí te mandan un mensaje a la, a la del CNA. No, no quiero terminar mis palabras, sin antes señalar que el día de ayer, el CNA, una institución que depende del FONAC, conformado por las siguientes instituciones, la Asociación de Medios de Comunicación, el COEP, la Confraternidad Evangélica, el COCOSH, FOPRIDE, el Arzobirpado de Teucigalpa, CTH, ANDEP, FOKRUM, AMON, y el Consejo de Rectores de las Universidades, que no sabemos si comparten los tendenciosos ataques que sufrimos en una conferencia de prensa que con infamia y manipulación de las personalidades se dedicó a denigrar funcionarios del Estado y a nuestras familias. Todo el pueblo hondureño conoce los cómplices del tirano que gobernó en este país como jefe del crimen organizado, de la corrupción y el narcotráfico. Mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada y aprobados por ese régimen, el CNA guardó un silencio cómplice. No es sinvergüezada, hombre, Dios guarde, no. Guardaron silencio total, CNA, gran gran amigo de Juancito, por eso guardó silencio, por eso cuando miro está la crana, hablando ahí siento como rabia, va, porque guardaron silencio con Juan Orlando Hernández. ¡Sinvergüenza! Y mire que venimos con otro video donde dice el dirigente Roberto Ramón Castillo que deberían de depurar prácticamente, desaparecer ese partido. Yo lo admiro a él, siempre lo han mirado a Ramón Castillo porque él es nacionalista y nunca estuvo de acuerdo ni con la reelección. Y así va a pasar, así va a pasar. El Partido Nacional pierde las elecciones, desapareció. Y yo le digo al cachureco de verdad, al cachureco de aquí, al cachureco del interior, a los cachurecos de verdad, que se dejen de estar oyendo cantos de sirena, que se dediquen a entender y a analizar lo que está pasando en el instituto político que tanto hemos luchado por cincuenta y pico de años. Lo dijo un dirigente del Partido Nacional. Imagínese, si es que son un asco esto. Igual a este alacrán de Salvador Narrala, que venimos con un video. Venimos con este video cuando Salvador Narrala fue al COEP a reunirse para debilitar el movimiento de resistencia que iba por el paro nacional. En esos contenedores venían bombas lagrimógenas y equipamiento para antimotines. Y se reunió con los cómplices de la narcodictadura Salvador en ese entonces. ¡Vamos! Cuéntanos, por favor, a qué se debe esta reunión con miembros del COEP. Vinimos a platicar con los miembros del COEP que me pidieron una reunión. Nos pidieron una reunión aquí. Estoy con Aristides Mejía y con Juan Manuel Matute y con Javier Díaz. Y nos están pidiendo, nos pidieron una reunión para conversar sobre específicamente lo que está pasando en la Costa Norte, pero en realidad en todo el país. Que hay ciertos lugares como Pajuile, San Juan Pueblo, lugares de la ruta entre el departamento de Colón y el departamento de Atlántida en donde no están pasando los furgones que se están descomponiendo leche, piñas y otros productos de exportación. Bueno, pero eso no fue así. Él fue a mentir, Salvador Narrala. Fue a mentir. Lo que venían eran bombas lagrimógenas. Fue al COEP directamente. Venimos con Freddy Guzmán. Freddy Guzmán se despotricó contra Renato Álvarez. Arremetió contra él. Dice que si era dinero sucio, ¿por qué lo agarraron? Televiserdo. Así lo dijo él. Escucha bien. Si tanta mierda, Blas, de honestidad y de honradez, decide a Televiserdo, oílo bien, decirle a tu amo, a Televiserdo, que regrese los millones y millones de lempiras que ha captado Villa Publicidad pagada por los políticos que ustedes dicen que son narcotraficantes. Regresen el dinero. Porque ese dinero está sucio, está ensangrentado, es sinónimo de muerte. Los medios de comunicación son los que más se han beneficiado con el dinero proveniente del tráfico de drogas. Estas televisoras como Televiserdo han levantado millones y millones de lempiras con la publicidad de los partidos políticos. No jodan. Que regresen el dinero si hablan tanta mierda. Y hay periodistas metidos en el narcotráfico. Hay periodistas que han recibido grandes sumas de dinero de algunos involucrados en el tráfico de drogas. No jodan. Aquí todo el mundo tiene cola. Empresarios. Malos empresarios. Banqueros. Que devuelven el dinero, Renato. Porque ese dinero es sucio, según ustedes. ¿Quiénes son los que más se han favorecido con las campañas políticas? Medios de comunicación como Televiserdo. Son una aspiradora para chupar millones y millones de lempiras. Que lo regresen. Hay que dárselos allá a una institución de beneficencia. Si es que se creen impolutos, que ustedes no han cometido delito alguno. Coman mierda, hombre. Chúpenme un huevo y la mitad de otro. Los que más han levantado dinero sucio en Honduras son compañías televisoras como Televiserdo. No jodan. Si quieren hablar de honestidad, de limpieza, regresen el billete. Y políticos, todo mundo, empresarios y banqueros. ¿Dónde lavan dinero? En la banca privada, no todos los bancos. Aclaramos eso. Mucha mierda ya. Ya la cagan aquí, dándose baños de santidad a los pobres pendejos. Las televisoras han levantado un imperio. Gracias a dinero, ellos dicen que es sucio, ensangrentado y con olor a cocaína de los políticos. ¿Desde cuándo levantan billetes estos? ¿Desde cuánto chupan? Bueno, venimos con este video también del periodista Raúl Valladares. Dijo que el expresidente niega todas las acusaciones y que el presidente Mel ha sido una persona honesta y es más, que vive en la misma casa desde hace muchos años. A lo largo de estos años, y no es primera vez que lo voy a decir, yo he visto a Mel un hombre correcto. Un hombre que no anda buscando negocios ni movidas como otro. Lo he visto accionar y tomar decisiones importantes y jamás lo vi interesado en que le retribuyeran algo por una acción que él hizo. De hecho, ayer hablaba con un fuerte empresario hondureño que me recordó un gesto del presidente Zelaya todo enmarcado en la ley que al final favoreció al empresario. Y Mel Zelaya, lo recuerdo bien, solo aceptó que la persona lo saludara por teléfono. Iniciando este gobierno, vi una acción similar del presidente Zelaya. También no vi si usted... Mel Zelaya vive en la misma casa donde lo fueron a sacar. Ha sido un hombre austero, Mel. No gustoso de los lujos. Eso es el Mel Zelaya que yo conozco por más de 30. Considero a Mel un hombre correcto. No creo que Mel Zelaya haya recibido ese dinero. Ese enorme error de Carlos Zelaya, su hermano, es indiscutible como Mel lo ha dicho ahí. Pero yo creo que Mel Zelaya no recibió ningún problema. Yo creo firmemente en la honestidad de mi amigo Mel Zelaya, presidente de Honduras. Sin duda estos ataques serán fuertes, pero creo que Mel tiene, le interesa la fuerza y la honestidad para enfrentarlo sin ningún problema. Yo repito, Mel Zelaya lo conozco como un hombre correcto y no creo que haya tomado ningún dinero proveniente del narcotráfico. Esa es mi opinión. Esto es Digital Media Plus, donde la noticia se encuentra con la innovación.